Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este debate en el marco de las elecciones presidenciales. Y en esta ocasión lo que queremos es conocer visiones de Chile, conocer distintas visiones de Chile. Dicen que son como el agua y el aceite, que nunca se topan. Dicen que son también los polos opuestos, que puede que ahí sí. Bueno, vamos a estar conversando justamente y conociendo sus visiones. En primer lugar, con el candidato independiente a la presidencia de la República, José Antonio Kast. Bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes al senador Navarro, mi polo opuesto, como dicen. Al menos sé que usa dos celulares y yo uso uno. Es un poco intenso el hombre que tengo aquí al frente. Pero muchas gracias por esta posibilidad de debatir con el senador Navarro y candidato presidencial también. Efectivamente. Estamos justamente con el aspirante a la moneda por el Partido País, Alejandro Navarro. Bienvenido. Gracias por la invitación. Esperamos mantener la atención de quienes nos están viendo hoy día para que sea un interesante debate. Vamos a mantener alejados los vasos, Navarro. Eso es importante. Queremos justamente que la gente conozca qué es lo que ustedes piensan. Y vamos a comenzar con un tema que a la gente le importa mucho. Siempre están los primeros puestos asociados a lo que a la gente le preocupa, que es la seguridad pública. ¿Hay más inseguridad? ¿Es real esta inseguridad? ¿Cuáles son las propuestas que ustedes tienen respecto particularmente a este aspecto? Comenzamos con usted, señor Kast. De hecho, esto que tengo aquí es un anillo para el celular y no es precisamente para que no se me caiga, es para que no me lo roben. Y esto es una realidad en todo Chile, los lanzazos, los robos, que claramente han ido en aumento. ¿Dónde digo yo que hay que poner el acento? En el respeto a carabineros, en el respeto de la autoridad pública a carabineros. Siempre cito el ejemplo del exdiputado Gabriel Asensio, que empujó a una carabinera en las tribunas de la Cámara de Diputados y terminó premiado como embajador en Ecuador. Eso es inaceptable. Esas señales son las que hay que terminar, hay que respaldar con toda la fuerza política a carabineros, a investigaciones de Chile para que hagan su trabajo. Y también hay que hacerle algunas reformas menores, creo yo, al sistema garantista que hoy día tenemos. Señor Navarro, este es un tema complejo porque cada gobierno que llega, como está primero en la encuesta, la victimización, intenta resolverlo. Y así fue como el gobierno anterior dijo que iba a terminar con la puerta giratoria y los porcentajes de victimización subieron del 34% en el 2010 al 43% en el 2014. O sea, lejos de combatir, acabar, disminuir la delincuencia, lo que hizo Piñera fue aumentarla, no disminuyó. Y la sensación fue que el gobierno fue derrotado y lo reconoció Jim Peter, ministro del Interior, diciendo, hemos sido derrotados, fracasamos en este intento. Y más bien yo diría que allí, en vez de terminar con la puerta giratoria, lo que se hizo fue a un carnaval, se sacó la puerta. Entonces yo diría, lo primero, el origen de la delincuencia. Si uno quiere enfrentar la delincuencia, tiene que ver de dónde viene. Fíjate que si bien la delincuencia está en todos los estratos sociales, y hay delincuentes rateros que se roban la ropa lavada, mojada, hasta que te roban el celular, y otros delincuentes de cuello y corbata. Porque la gente también es afectada, no solo por el robo inmediato de objetos materiales, sino que también es abusada por los delincuentes de cuello y corbata, los coludidos. Las grandes empresas, los ejecutivos, sin escrúpulos. Entonces yo digo, en el ámbito general de los 53 mil reos que están en las cárceles, hay un dato brutal del cual hay que hacerse cargo como Estado. Es decir, ni gobierno de derecha, ni de centro, ni de izquierda, como Estado. El 50%, uno de cada dos reos del sistema penitenciario chileno proviene del Sename. ¿Qué opinan de la detención? El Estado ha fracasado dos veces. No ha combatido la delincuencia. Lo que ha hecho con la custodia de los niños es crear muchas condiciones para que esto, lamentablemente, se transforme en delincuentes. Señor Navarro, una consulta y la dejo planteada sobre la mesa. ¿Qué opinan de la detención por sospecha? Yo soy partidario y digo que las cifras que da el Senador Navarro son ciertas. El índice de victimización, la cantidad de personas que están presas hoy día, el tema del Sename, todas son cifras verdaderas. Pero no respondió la pregunta. Porque, ¿qué le dice usted a un vecino de Hualpén, a un vecino de Chihuayante, a un vecino de San Pedro, que ve que lo asaltan todos los días? Que no tiene la certeza de que su hijo va a llegar al colegio. De que no tiene la certeza de que a él no lo van a asaltar en su casa. Ahí no estamos hablando de la colusión, que yo también condeno y también concuerdo. La colusión es un gran enemigo para la economía libre mercado. Pero claramente la pregunta fue, ¿qué le decimos a la ciudadanía? ¿Qué le decimos a las personas que son asaltadas en el día a día? Esa es la pregunta. Antonio, mira, hemos fortalecido a Carabineros, se ha aumentado la votación de Estado sobre los 50 mil Carabineros, se ha fortalecido la PDI, en definitiva se ha invertido, se ha duplicado en muchos casos. La policía ha recibido autos nuevos, infraestructura nueva y no logramos detenerla. Para decirle al vecino de Hualpén qué hacer contra la delincuencia. Pero no solo de Hualpén, también de Lonco, también de Concepción, porque la delincuencia no está focalizada, sino que se ha diseminado en todas las esferas sociales. Entonces yo digo, aquí hay que hacer tarea preventiva. Creo que aumentar las penas, que ha sido uno no eje, que la derecha ha levantado con un bastión para combatir la delincuencia, ha sido un completo fracaso. No hay ni un solo estudio, ni un solo estudio, en todo el mundo, en donde el aumento de las penas haya hecho disminuir la violencia. Entonces creo que es un camino equivocado, y lo dice Paz Ciudadana. Aquí lo que tenemos que hacer es prevención, pero también sanción. Yo te digo, o sea, lo que le diríamos a los vecinos de Concepción, a los vecinos de Penco, Tomé, a los vecinos del Gran Concepción y de la erupción del Bío Bío, mano dura contra los delincuentes. De eso no hay ninguna duda. Pero no basta la mano dura, porque una vez que se le ha aplicado la mano dura y los metemos a la cárcel, vuelven a salir. Y no la puerta giratoria, cumplen su condena. Y si no hay rehabilitación o reinserción social, quiero decirte que lo que tenemos es un cliente frecuente de la cárcel. Y los únicos que han tenido éxito en esto son las iglesias evangélicas, porque acogen en las redes sociales, dan empleo, ajustan el tema de la fe, y tienen un éxito que las ONG, que reciben subsidio del Estado, no han tenido. Entonces, cuando yo digo, ¿qué decirle al vecino? Mire, hay que trabajar más con su carabinero del cuadrante, hay que tener más prevención y hay que hacer más denuncias. Y dentro de esa prevención estaría el tema de la detención por sospecha, por ejemplo. Bueno, primero me alegro de que reconozca el trabajo de la Iglesia Evangélica. Ojalá también le diera las gracias a la Iglesia Evangélica por el trabajo que hace en la defensa de la familia y la vida. Para mí, el tema de la detención por sospecha no es tan importante como una eventual ley MICAO. ¿Y la ley MICAO qué es lo que es? Si tú agredes, si tú insultas, si tú incitas a la violencia a un carabinero, tiene que venir una sanción fuerte. Hoy día hay un control de identidad que está funcionando. Yo no soy de aquellos que dicen que hay que aumentar los carabineros. Yo digo que menos a veces es más, mejor entrenamiento. Los carabineros hoy día tienen entrenamiento de disparo una vez al año, dos veces al año con suerte. Disparan 10, 20, hasta 30 balas de práctica. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es reforzar la formación, la capacitación, el ejercicio de carabineros, pero sobre todo respaldarlos políticamente. La presidenta tiene que pararse al lado de los carabineros y decirle, mire, ¿sabe qué más? Cuando usted le dispare a un delincuente, porque me alegro también que el señor Navarro diga que mano dura con la delincuencia, cuando usted le dispare a un delincuente, yo estaré al lado suyo. No va a ir a un sumario interno de la institución que lo separe para que después usted se tenga que defender de la institución. No, yo voy a estar al lado de los carabineros. Bueno, Antonio, mira, esos los disparos conlleva un fenómeno que lamentablemente, precisamente por el fracaso del Estado, ha venido tomando fuerza y que es que la justicia por mano propia. Quiero decirte que sería un grave error que ese fuera el camino. Que la gente... Carabineros, que la institución tiene que hacer eso. Porque tú pones énfasis que efectivamente el carabineros dispare más, yo te diría que investigue más, que haga mayor prevención con la ciudadanía. No va a estar las cámaras, fíjate. Esto significa que cuando haya un foco de delincuencia, cuando haya tráfico de pasta base, que es el elemento esencial, ¿por qué hay robo en los sectores populares? ¿Por qué ha aumentado el robo? La pasta base. O sea, el combate al narcotráfico, al micotráfico es esencial. Y eso dice relación con el micotraficante, pero también con el que la trae, el que le importa. El narcotraficante de verdad. Creo que el tema de la pasta base, porque el que está adicto a la pasta base, roba y roba para satisfacer su vicio. Porque es una enfermedad. Entonces, uno de los elementos esenciales, los cuales yo espero como presidente de Chile, Juan Antonio, espero que tú me ayudes en eso, estés donde estés en la Cámara de Diputados, es combatir el narcotráfico en todos sus niveles. Porque eliminando el narcotráfico, vamos a eliminar una fuente permanente, ascendente y creciente de factor de delito. Es decir, el robo para comprar la pasta base, que hace que muchos jóvenes que estén en la droga, se conviertan en delincuentes. No han nacido delincuentes, no son delincuentes, y esto llega a afectar a todo tipo de familias. A las mejores familias incluso. Siempre hay un caso. Hoy día estamos además frente a una comunidad que es mucho más demandante, se han hecho una serie de movilizaciones, la gente está saliendo a la calle, y hay un fenómeno que se ha venido dando, que es muy focalizado, pero no por eso menos importante, que es el de los encapuchados. ¿Cómo advierten ustedes este fenómeno y cuál es su visión respecto a la necesidad, incluso fue tema de legislación en su momento, a la necesidad de poder abordar esta situación? Primero decirle al Senado Navarro que yo no voy a la Cámara de Diputados, yo me la juego entero por entero. Yo dejé mi cargo, no voy a la reelección. Yo voy a la reelección. Y el Senador Navarro, si no llega a salir electo, va a seguir el Senador. Así es. Yo creo que si eso es así, alguien como usted debería decir, yo también me la juego el todo por el todo. Así como ha creado partidos, ha salido, juegue el todo por el todo. Bueno, pero tiene un seguro. No podría decir, yo renuncio al cargo del Senador. Es lo mismo que estamos... Yo me alegro de escuchar al Senador Navarro decir todas estas cosas, mano dura con la delincuencia, término al narcotráfico, porque yo soy de aquellos que dicen guerra al narcotráfico, guerra total. Y por eso la policía tiene que tener más poder de fuego que los narcotraficantes. Porque hoy día los policías tienen peor armamento que los narcotraficantes. Hay países que han avanzado en el tema de retirarle las armas a las personas que las tienen con inscripción legal y el crimen aumenta, no disminuye. El mejor ejemplo es Venezuela. Pero en el tema de los encapuchados, también soy duro. ¿Por qué alguien va a salir a marchar encapuchado? ¿Qué esconde? ¿Qué esconde? Si cuando salen encapuchados es que va a haber violencia, va a haber destrucción. Y eso hay que denunciarlo. Así que espero que el Senador Navarro también en esto coincida conmigo, de que hay que darle mano dura a los encapuchados. Bueno, me confunde un poco Juan Antonio porque mano dura con los encapuchados. Y lo que ha hecho Juan Antonio Kast, nuestro candidato presidencial, José Antonio, especialmente apoyar, en el caso de Venezuela, ya que tú lo has mencionado, no solo a los alcaldes, a los diputados que marchan por las calles de Caracas acompañados, encapuchados, con armamento letal, armas largas, armas detonantes, que han costado la vida de ellos mismos, que la han detonado en sí mismos. Yo te quiero contar... O sea, tú me estás diciendo que en Venezuela la gente se suicida. Mira, te quiero contar, y si me cuenta la atención la cámara que me toca, estos son los expresidentes que han ido a respaldar el plebiscito que hizo la oposición en Venezuela. Y ahí están ellos rodeados de encapuchados. Entonces, yo te quiero decir, estos son todos encapuchados de la oposición venezolana. Encapuchados que detonan violentamente, explosivos en contra de la policía, la Guardia Nacional Bolivariana, que no usa ni bala ni perdigones. La principal foto al día siguiente del plebiscito... Yo te quería decir, estos son expresidentes de la República. ¿Quieres que te muestre los videos de las personas que tú defiendes? ¿Sabes cuántas personas mueren en Venezuela al año? Quiero decirte... 28.000 personas por año mueren en Venezuela. En las últimas manifestaciones murieron 16 personas. Entonces, esto, claramente, vives en un mundo paralelo al que ven todos los chilenos. Si es cosa que cualquier chileno se meta en las redes y vea lo que está pasando. O que se meta en las redes y vea que cuando tú dices, a pesar de los intentos de boicot de Estados Unidos y la OEA, y una oposición sediciosa y violenta, el pueblo venezolano votó masivamente y alegremente. José Antonio, yo te voy a permitir mostrar, si me permite una vez más, por segunda vez en la cámara. Sí. Este es un joven chavista quemado vivo por estos encapuchados, que están de la mano de Leopoldo López, del señor Caprile. O sea, estos encapuchados han quemado vivo a jóvenes por parecer chavistas. Ahí están los videos que también omite José Antonio, de decir que estos son los encapuchados que apoya a José Antonio, pero que en Chile condena. Entonces, más que los muertos de Venezuela, José Antonio, yo te quisiera preguntar, ¿cuántos muertos hay en tu distrito, en Metropolitano de Oriente, por no atención de un médico especialista o por no realización de una cirugía? ¿Cuántos muertos? Esos son los muertos que vienen a interesarte. Los muertos que ocurren en Chile, yo te lo voy a decir, 844 muertos en el 2016 porque no tuvieron un médico especialista y 122 muertos porque no tuvieron una cirugía y 67.000 personas esperando en lista de espera y otras 9.910 esperando una cirugía. Esos son los muertos que yo quiero hacerte. Te puse el tema de Venezuela por el tema de los encapuchados. No resistí, porque uno no puede decir que combate a los encapuchados en Chile, pero los encapuchados que acompañan a los diputados, los encapuchados que atentan contra la policía nacional bolivariana, son encapuchados buenos, son todos malos. O sea, claramente, en este sentido, los encapuchados en Chile, cuando se encapuchan, causan destrozos. Y nosotros lo hemos criticado, incluso cuando combatimos la dictadura, quiero decirte. Incluso cuando combatimos la dictadura, era un factor de división en la generación de los 80, aquellos que, comillas, estaban en las barricadas y aquellos que querían, que no era barricada y marchaban con flores. Claro, porque en ese tiempo carabineros lo apaleaban. Una respuesta cortita para ir a la gente también. Sí, yo te vi marchar a ti, insultar y golpear a un carabinero en Chile. Eso no fue efectivo. Bueno, pero hay una denuncia que agraineron contra tuya. No, lo que hubo fue, del exdiputado Cardemil, una denuncia que gané 10-0 en el Tribunal Constitucional, que me acusó de querer subvertir el orden público. Tuve un tres año y medio en aquella. Esto es re fácil. Es cosa de que veamos los videos. Yo digo que la policía nacional bolivariana, como tú elegantemente le dices, son unos delincuentes con uniforme. Y que golpean y matan gente. Ahí puede haber habido un acto de violencia. Pero en Venezuela hoy día se están violando los derechos humanos y tú lo defiendes. Entonces, Antonio, el 84% de los fallecidos, por lo cual se hizo un minuto de silencio en la Cámara de Diputados, y los diputados del Partido Comunista, todos se levantaron porque hay fallecidos de lado y lado. Y esos son todos muertos, muertos que no deberían haber muerto. Queremos que la gente también participe dentro de esto. Vamos a ver que lo que... Joaquín Adria Sola dice, Senador Navarro, ¿Venezuela es el modelo que propone para Chile? Mira, yo quiero ser presidente de Chile. Y creo que lo voy a hacer. Tarde o temprano lo voy a hacer. Y quiero un país en donde podamos construir un modelo de desarrollo alternativo al que tenemos. Porque el que tenemos no me gusta. ¿Y es el de Venezuela? Y no es el de Venezuela. Porque cada país construye el modelo de acuerdo a su idiosincasia, a su ciudadanía y a sus propias condiciones. Por eso que está la revolución democrática de Correa, del cual, por cierto, me enorgullezco también ser amigo del presidente Correa. Por eso que está el Estado Plurinacional de Bolivia. Por eso que los países de América Latina han generado un propio Estado de desarrollo. O sea, sería imposible repetir el modelo de desarrollo venezolano, que es un modelo rentista petrolero, en un país que no tiene petróleo. Y es un modelo, por cierto, de mercado. Lo que hay en Venezuela es un amplio mercado. Señor, ahora para seguir avanzando, sí, lo que queremos, ya quedó claro el punto, queremos también involucrar a quienes nos están viendo. Marcelo Cárdenas pregunta, ¿cuáles son los métodos de financiamiento de José Antonio Kast en campañas anteriores, igual que el resto de la UDI? Yo puedo responder por las mías. En general, recursos personales y también aportes de acuerdo a lo que decía la ley, aportes reservados. Y eso es transparente. He tenido investigaciones de Ciber, toda la que ustedes quieran, y siempre ha sido súper transparente. Y hoy día es con recursos personales. Pero quiero ir a corregir algo. El modelo venezolano, 28.479 muertos, 18% negativo de crecimiento, 21% de cesantía y 254% de inflación. Eso no es un modelo de mercado, ese es un modelo socialista perfecto. Un desastre. Mira, José Antonio, es bueno que la sociedad chilena pueda conocer lo que sucede en Venezuela desde una perspectiva mucho más amplia. Yo te quiero decir que tengo la convicción que lo que intentan hacerle hoy día a Nicolás Maduro es exactamente lo mismo que le hicieron a Salvador Allende. Ocultaron los alimentos, botaban la leche a las acequias, había una conspiración internacional, tal como lo dicen los archivos especificados de la CIA. O sea, lo que hubo es una conspiración con una fuerza externa, porque ayer nacionalizó el cobre. Chávez nacionalizó el petróleo. Y yo no creo que tú creas que Estados Unidos está interesado en Venezuela por las mi universos, sino que está interesado por el petróleo. Quieren el petróleo. Y lo que están haciendo a Venezuela es un abogamiento internacional. Aquí tengo tu discurso de Varinas, ¿se llama? Sí, por cierto, estaba en Varinas. Ahí pusiste una defensa, una locución patriótica en defensa de Chávez. Así es. ¿Y por qué tanto interés en Chávez y en Maduro? Porque claramente Maduro ahora pasó a llevar el Parlamento, pasó a llevar los tribunales. Pero bueno, volvamos a Chile porque estamos hablando mucho de Venezuela. Volvamos a Chile y volvamos a las redes sociales. Volvamos al tema del financiamiento. Lo que nos ha dicho José Antonio es que lo financiaron a las empresas Penta y tuviste financiamiento de aquella empresa que está hoy día ampliamente cuestionada. Yo te digo que yo voté en contra del financiamiento en el 2003 y anuncié y denuncié que esto iba a ser, digamos, la sepultura de la política. Y así fue. ¿Tú conoces a Contece? ¿A Contece lo conoces? Sí, sí. Ah, ya. Sí. Evangélico. ¿No, pero a Contece de SQM? Sí, pero no me reunió nunca con él ni recibo un peso. ¿Nunca te juntaste con él? Una vez nos juntamos con Lidia Viral. Ah, ya. Sí, pero te quiero decir que jamás visité ni tuve ningún tipo de relación. Yo lo único que te pregunté es que no decía que Contece, nada más. Sí, sí. Vamos a las redes sociales. Pablo Cabezas, ¿cuál es la definición de democracia según sus criterios? ¿El voto individual o colectivo? Esto es para ambos. José Antonio Castro. El voto individual. El voto individual o colectivo. Yo creo en la persona que vota por una persona. Por una persona, no por una papeleta donde están todos, ¿no es cierto?, en una fila y sale electo el que está primero en la fila. Ese es el sistema en el que yo creo, en el cual he salido electo, el senador también, y supongo que cree en el mismo voto individual. Yo no creo en el asambleísmo, porque hoy día en las universidades, ¿qué es lo que pasa? Cuando votan un paro, lo votan a mano alzada, los que están presentes, y le van cambiando las reglas del juego cada rato. Entonces, yo creo en la urna y en el voto. ¿Senador? Mira, yo creo en el sistema proporcional, es decir, un sistema que recién en esta elección se va a iniciar en Chile. Antes estuvo el subsidio, el binominal, y la UDI fue subsidiada completamente por el binominal. O sea, con el 33% de los votos, obtuvieron la mitad del Parlamento durante 26 años. A veces operó el binominal a favor de la confrontación, pero mayoritariamente el binominal fue instalado para este equilibrio. Una consulta, ¿tú votaste a favor del aumento de diputados y senadores? Voté a favor. Ya, yo en contra. Y creo que la mayoría de los chilenos votaron en contra de eso. Entonces, lo que había que haber hecho era haber reducido los senadores y los diputados, y quizás haber dejado un sistema uninominal. Pero aquí están los que le regalaron a Chile, 35 diputados más. Yo quiero decirte, José Antonio, lo que se te olvida es que esta fue una negociación de la UDI, del partido que tú estabas y militabas. Fue una negociación para quitarle el cerrojo al binominal. Hoy día vamos a tener un sistema proporcional de elección porque se negoció con la UDI a cambio del aumento de los parlamentarios. ¿Qué cosa? ¿Quién de la UDI votó a favor? Perdona, pero no tergivicemos la historia porque si las votaciones están ahí. ¿Qué diputado o senador de la UDI votó para el aumento parlamentario? Ninguno. ¿Por qué? Con ese acuerdo, lo que hacemos es tener el acuerdo sobre el término del binominal. Porque la UDI se parepetó en el binominal. Y hoy día te digo, por primera vez, la UDI va a correr sin el subsidio, uno, del financiamiento de las empresas, y dos, del binominal. Y ya los quiero ver cabritos que compitan sin el subsidio de la plata de las empresas y sin el subsidio del binominal. Esta va a ser la primera elección verdadera que la UDI va a tener. Y con más diputados, cosa que la gente rechaza. Si yo salgo presidente, lo único que te digo es que voy a mandar un proyecto de ley para rebajar la cantidad de senadores y diputados. Mira, José Antonio, a mí ese tema no me agrada, lo mismo que el voto voluntario. Yo cuando voté a favor del voto voluntario, lo hice porque muchos decían, entre ellos en la concertación, de que el sistema funcionaba perfectamente. Y la UDI, la derecha, la derecha dura, poco la que representa José Antonio. Yo voté a favor del voto voluntario, soy partidario del voto voluntario. Pero lo hice, tal vez por motivos distintos, eso ocurre con los extremos. Yo voté porque dije, ¿cómo van a justificarme de que la gente está conforme, por eso que vota el 80% o el 70% cuando la ciudadanía estaba tremendamente indignada? Y dije, vamos a votar por el voto voluntario para que se refleje de verdad cuál es el sentir social y ciudadano. Y luego, cuando la crisis se agudice, lo que vamos a tener es un cambio constitucional, porque la crisis va a ser evidente. Porque hasta ahora todos se refugian, me decía Camilo Escalona, Navarro fuma opio porque quiere una asamblea constituyente. Tiene que haber un golpe de Estado, poco menos, para que haya un cambio constitucional. Yo te quiero decir, necesitamos ese cambio. Y yo creo que hay que poner muchos más derechos y un deber que el deber del voto obligatorio. Pero faltan muchos derechos y no tendría cara para decirle a la gente que le vamos a poner un voto obligatorio, porque la gente tiene muy pocos derechos en Chile. Queremos seguir avanzando también en otros temas. Sin duda uno del que va a tener que preocuparse particularmente, quien sea el próximo presidente, es la situación de la Araucanía y Arauco, este denominado conflicto mapuche. ¿Hablamos de terrorismo, señor Kast? Absolutamente. Si es cosa de ver, y aquí de nuevo, quizás voy a tener el acuerdo del Senado Navarro. Cuando se queman templos evangélicos, católicos, en los últimos meses se han quemado cerca de 10 templos evangélicos, eso es terrorismo. Porque no es que hayan quemado esto para calentarse, no. Incluso entran, disparan, sacan a la gente y los queman. Cuando queman una vivienda con dos personas adentro, eso es terrorismo. Cuando yo voy a visitar a un arzobindo vascur y veo que tiene que dormir con un casco y un chaleco antibalas y le disparan todas las noches a pesar de que tiene protección policial, eso es terrorismo. Cuando matan al hijo de Don Osvaldo Antilef delante de él, lo ajustician en su casa en Vilcún, eso es terrorismo. Y cuando le queman la barraca a Marcos Barata en Victoria, eso también es terrorismo. Y todas las máquinas que queman, todos los videos que están a la vista de cómo se amedrenta a mapuches, chilenos y otras nacionalidades. Porque el terrorismo no está radicado en una etnia o en un pueblo. No, son los pocos y hay que combatirlos con fuerza. Así como quieren combatir al narcotráfico, hay que combatir el terrorismo con toda la fuerza de la ley, con toda la fuerza policial y con toda la fuerza social que implica sacar a esos pequeños dictadores. El lonco Víctor Keipul de Temu Kui Kui es un pequeño dictador. No deja entrar el censo, no deja entrar la Junaep, no deja entrar a Carabineros, no deja entrar a la justicia, no deja entrar a nadie. La cantidad de abusos que pueden haber ahí, porque ¿quién tiene el control de los niños que van a clase o no van a clase? ¿Quién tiene el control de los niños sanos? ¿Quién tiene el control de si hay niños abusados que deberían tener una protección judicial? Nadie. ¿Por qué? Porque hay un señor que lo impide. Antonio, para que contemos la historia verdadera y mucho más amplia. La escuela de Temu Kui ha posibilitado que Chile haya sido condenado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque se han violado los derechos de los niños de la escuela de Temu Kui a través de los allanamientos masivos e indiscriminados. ¿Con autorización judicial o sin autorización judicial? Con autorización judicial, pero te quiero decir que el procedimiento que era de dinero... Estamos en un Estado de Derecho cuando los tribunales dan una instrucción. Chile ha sido condenado y los niños... Mira, yo recuerdo los 90 los allanamientos de las comunidades mapuches. Esos niños que tienen hoy día 5, 6, 7 años. Hoy día tienen 27 años. Yo recuerdo la época de los 85 cuando yo hacía trabajos de invierno arriba en el Alto Bío Bío y eran personas pacíficas, como lo siguen siendo hoy día, amedrentados por terroristas. Yo estuve en Trapatraco, Ralco, estuve en Rey Golil, en todas partes estuve. Hace tiempo que no ha, entonces... Y era tranquilo. Porque sabía que un día toda esa comunidad ha sido arrasada, que a las ñañas huiquemalas bajaron 300 metros, a la cosa 600 y no hay agua. Y a los que subieron arriba, lo que tienen es nieve. Y la intervención que hizo Endesa ha destruido la cultura pehuenche. Y eso se ha posibilitado en los gobiernos de la confrontación. Y se ha posibilitado por esta constitución. Pero yo te quiero decir que en Temu Kui lo que se ha violentado son los derechos de los niños. Por eso que el Lonco Kipul efectivamente pone estas restricciones. Porque cada vez que el carabinero hace uso de la fuerza, abusa de los niños. El censo, perdona, pero el censo. ¿A quién violenta un censo? Te quiero decir que... ¿A quién lo violenta? La situación de violencia la ha instalado el Estado. Y ha tenido réplica de... ¿Quemaron una iglesia en Temu Kui Kui? Mira, cuando quemaron al matrimonio Luxinger, en Macay, yo lo condené. Un asesinato absolutamente inaceptable. Cuando Luxinger sufrió una agresión hace un año atrás, fui al hospital, a la clínica en Temu Kui, acompañado de Aucán Huelcamán. No nos dejaron entrar. Salió la señora, una tida, y nos agradeció el gesto. Dije yo, vamos a ir a solidarizar, porque no es el medio con el cual vamos a lograr resolver la crisis en la Araucanía. Que no es violencia rural. Es una situación de lucha histórica por la tierra usurpada. Cuando aquí me dicen en la región de Biodío que hay robo de madera, yo digo lo que hay es robo de tierra ancestral, por parte de las forestales y por parte de privados. Y no se va a resolver la violencia en la Araucanía, ni en Biodío, si no hay devolución de las tierras usurpadas. Ese es el elemento esencial. ¿Cuánta es la tierra que hay que devolver? Estimamos 500.000 hectáreas. ¿Y cuántas se han devuelto? De 500.000 a 700.000. No hemos devuelto más de 200.000. 160.000, 170.000. A ese ritmo nos vamos a ver 60, 70 años. O sea, va a haber una segunda generación. Y eso lo que va a conllevar es el aumento, por cierto, de los eventos de violencia, porque se ejerce violencia por parte del Estado, por parte de las forestales. Y hay respuestas violentas. Yo no las comparto. Y cuando es delito, hemos dicho, tiene que ser investigado el delito. A los camioneros que le han incendiado sus camiones, le hemos dicho, ese es un delito. Pero el problema no es de los camioneros. El problema es de el Estado, las empresas forestales y las comunidades. ¿Qué opinas tú de la situación de Don Arzuindo Bascur? Un parcelero, que en la época del gobierno de Allende era dirigente sindical socialista. Él tiene una parcela de 8,5 hectáreas en Pidima. Y lo atacan una vez a la semana. Le disparan con el momento de guerra. ¿Cuál es la solución que tú le das a Don Arzuindo para poder seguir viviendo en esa tierra que es de él hace 70 años y quizás de su padre otros 60 años? ¿Qué hacemos con Don Arzuindo? Porque pongámosle rostro a una situación puntual que hoy día se vive en Pidima. Mira, Urban decidió vender. No, no. Solo te quiero decir... Arzuindo Bascur, 8,5 hectáreas. Pero Urban, lo mismo que Luxinger, Macay, decidieron vender. Porque la verdad es que se conformó, no una situación... Es distinta a la situación al sur de Chile, donde hubo colonización alemana. Y tú la conoces muy bien, José Antonio. Es distinta. Aquí lo que hay es una situación en donde la permanencia, lo que ha generado, es un estado de beligerancia que no se va a resolver. Yo ahí recomendaría, efectivamente, que haya compensación, indemnización y traslado. Porque eso va a subsistir. Y hoy día son los padres, luego van a ser los hijos, luego van a ser los nietos. La solución no va por un tema en el cual el Estado puede operar. ¿Por qué en cinco años? La pacificación de Raucanía, que significó la aniquilación de Raucanía, no es el concepto más adecuado para enfrentar esto cuando digamos que hay que pacificar. Lo que hay que hacer es devolver tierras. Don Arzoindo, hasta cinco años atrás vivía tranquilo y compartía con la comunidad vecina. Y en cinco años se transformó. Y en el gobierno de Sebastián Piñera se hizo lo que tú estás diciendo, compensación y erradicación. Sacaron cerca de 30 o 40 parceleros vecinos de Don Arzoindo. Y la situación solo se agravó. Entonces tampoco la solución es esa. Estos jóvenes que asaltaron, mataron un parcelero, fueron encarcelados cinco años, eran condenados a diez, salieron a los cinco, van y empiezan a cometer de nuevo asaltos. Y uno de ellos muere en este asalto terrorista, aún una persona que tiene un campo. Brevemente para ir a la pregunta de la gente. Si hay uno de los temas que me apasiona por ser presidente de Chile, es de comenzar el camino, por cierto, de la paz y del encuentro entre dos naciones, entre dos pueblos. El pueblo mapuche tiene su propia idiosincasia. Hay un territorio mapuche, hay una nación mapuche y no es un estado dentro de otro estado. Y quiero decirte que en los últimos diez años, 63 comuneros mapuches, Lonco, Huaychafe, Machi, fueron encarcelados entre seis meses y tres años para luego ser dejados en libertad porque eran absolutamente inocentes. La fiscalía no discrimina. Y presionado por el Ejecutivo, mete a la cárcel a muchos inocentes. Vamos a ver qué es lo que está diciendo la gente hasta ahora. Alejandro Rivas. José Antonio Kast, ¿está de acuerdo con militarizar la Araucanía? Yo lo que he dicho es que si soy presidente voy a usar las facultades constitucionales y voy a pedirle la colaboración a las Fuerzas Armadas en un estado de excepción. Y ese estado de excepción permite que el presidente por 30 días decrete el estado de emergencia y solicite la colaboración del ejército, de las Fuerzas Armadas, para terminar con el terrorismo. Y eso permite que los carabineros que hoy día están de punto fijo puedan realizar operativos policiales. Yo no estoy diciendo que voy a instalar un tanque en Temuco o en Vilcún o en Cañete. No, no. Yo lo que estoy diciendo es que los carabineros que hoy día están de punto fijo van a poder cumplir sus labores como corresponde. Y la concurrencia del ejército en los lugares que han habido catástrofes es muy bienvenida por la gente. Y los mapuches son personas de paz, quieren paz. No quieren a estos grupos terroristas que los intimidan a ellos también y que les queman sus propios bienes. Así que sí, usaría la facultad constitucional para solicitar la ayuda y la colaboración del ejército y de las Fuerzas Armadas para instaurar la paz en la Araucanía. La paz a través de las armas. Quiero decirte, José Antonio, de que sí carabineros, que está preparados para el control del orden público, que ha actuado como guardián de las forestales, con campamentos instalados al interior de los precios forestales durante los últimos 20 años, con costos que superan los fondos de tierra. O sea, gastamos más en carabineros que en la tierra asignada para la compra de tierra a reintegro. Y quiero decirte que no ha dado resultado. La militarización ha sido el elemento detonante de la violencia a través de los huachafes, a través de las acciones de quema de camiones. No, aunque pongas un carabinero en cada camión, van a seguir los atentados. Allí lo que hay que hacer es el tema de fondo. Y el tema de fondo es la tierra, la tierra, mapuche, hombre de la tierra. Y por tanto, aunque militarices la zona, lo que va a tener, digamos, es una reacción de violencia. O sea, yo creo que sería un grave error. Yo lamento escucharte decir eso. Porque si a alguien se le ocurriera poner los militares... Ya Pinochet una vez sacó a los militares a la calle y hubo 38 muertos, si no te recuerdas. 38 muertos, porque no están preparados para el control del orden público, están preparados para la guerra. Y por favor, en Arauco no hay una guerra. Lo que hay es un conflicto de lucha de reivindicación de tierra, que ha tenido presiones de violencia, tanto del Estado a través de carabineros, como también en las acciones reivindicatorias que han costado vida y que han costado infraestructura. En Arauco y en la Araucanía hay terrorismo. No hay reivindicación de tierras. Hay terrorismo. ¿También del Estado? Hay terrorismo de unos mil, dos mil personajes que atemorizan y amedrentan a todas las personas. Todavía no me dice qué hacemos con las iglesias quemadas y con los templos quemados. Yo quiero decirte que condeno absolutamente esas acciones, y lo he dicho en su oportunidad. No se va a resolver con la quema de iglesias, ni siquiera con la quema de camiones. Pero te quiero decir nuevamente el origen. Cuando discutíamos la delincuencia, íbamos al origen de la delincuencia. Cuando discutimos las acciones de violencia en Araucanía, vamos al origen de la violencia. ¿Tú crees que si las comunidades mapuches tuvieran el reintegro de las tierras, estarían en estas acciones violentas? ¿Taríamos en un proceso de reconocimiento cultural? ¿Tú estás de acuerdo que los mapuches tengan su tierra individualmente considerados? Porque yo sí creo en la propiedad individual. Porque lo que he visto también en terreno, en las comunidades, es que al final se le entrega el terreno a 20 familias y al poco tiempo quedan 10. Porque los 10 más fuertes echan a los 10 más débiles. Y la tierra se pierde, porque no la hay en la trabaja. Nadie quiere trabajar para otro sin que eso le traiga una compensación. Entonces, ¿por qué no se avanza en la entrega de tierras individualmente, consideradas a las personas individualmente? No colectivamente. Porque de nuevo, en lo colectivo, prima el abuso. José Antonio... El otro no nos va a poner en acuerdo. Yo soy partidario del Estado de Emergencia, tú no. Mira, brevemente. Abelino Meñaco, Lago Yeuyeo, Luis Meñaco. Los conocí en la cárcel de Concepción. Encarcelados por luchar por la reivindicación de un predio a orillas del Lago Yeuyeo. ¿De manera pacífica o violenta? Abelino. Ningún tema. Luego hubo corte de cerco. Mira, cortaron los cerco. Déjame contarte, porque esta es una lección que te quiero transmitir. Pasaron los años, quedaron en libertad, no habían sido autor de los delitos que se le acusaban, se les devolvió el predio, 230 y tantas hectáreas. Me encontré con ellos hace un poco tiempo atrás. Un predio maravilloso. Caminando con Abelino y con Luis, llegando a su casa, a la madre, que la acompañaron durante mucho tiempo en las visitas a la cárcel. Se me ocurrió hacer una pregunta. ¿Y ustedes qué van a hacer? ¿Qué inversiones van a hacer en esto? ¿Van a desarrollar? ¿Qué campo van a...? Abelino, me dijo el senador, nosotros queremos preservar esta tierra. No queremos explotarla. Nos da lo suficiente para vivir. Recuperamos la tierra que les arrebataron a nuestros ancestros y hoy día nosotros la vamos a preservar para nuestras futuras generaciones. Y eso no quiere decir, José Antonio, que los mapuches sean flojos. Preservan la tierra. Tienen una visión cultural distinta. Tú tienes una visión productivista. Tú le meterías pino y eucalipto. Tú le meterías a la tierra arado y pondrías a pastar ganado. Los mapuches no están en esa mentalidad. Quieren preservar el agua, el aire, la tierra, porque así milenariamente lo hicieron. La visión productivista neoliberal ve todo como un negocio. ¿Cuál es el regio de don Abelino? Que los mapuches, Abelino, Meñaco. Abelino y Luis Meñaco. Quiero decirte que a mí me sorprendió porque yo creo que hice mal la pregunta. Y fue una gran lección cultural. Porque mi pregunta también iba encaminada a si iban a hacer un tipo de actividad productiva. Y me dijo, con lo que hacemos tenemos lo suficiente para vivir y queremos cuidar la tierra. Para eso hemos luchado. Para recuperarla y mantenerla. Entonces, te quiero decir, parte del cambio climático, parte de lo que le está pasando al mundo, por este afán de producir, de producir, de producir y de contaminar, es una visión que yo rescataría del pueblo mapuche en torno a preservar y cuidar la tierra. Brevemente para seguir avanzando en los temas. Muchos ejemplos de mapuches que quieren producir y quieren que sus tierras produzcan y que ellos quieren tener una mejor calidad de vida para sus hijos, haciendo pastar a los animales. ¿No quieren tierra? Hay muchos que ya la tienen y la quieren trabajar y no pueden. Y es que es una cosa comunitaria y no individual. Vamos a otros temas también que tienen que ver con nuestros vecinos. Particularmente, ya lo esbozaban ustedes, la situación en Venezuela, pero asociado esencialmente al tema de derechos humanos. ¿Se violan los derechos humanos en Venezuela? ¿Se violaron los derechos humanos durante la dictadura militar? Durante el gobierno militar ocurrieron violaciones a los derechos humanos, sí. Y las personas que cometieron violaciones a los derechos humanos están cumpliendo condena. Algunos están cumpliendo condena por hechos que no cometieron. Y es ahí donde yo he levantado la voz de que en Chile no hay igualdad ante la ley para las personas que están cumpliendo condena por hechos que ocurrió hace 43 años. Y actualmente, en Venezuela, se están violando los derechos humanos todos los días. Todos los días. Las mismas organizaciones de derechos humanos que usa el senador Navarro para decir que aquí se está cuestionando el tema mapuche, son las que más levantan la voz para denunciar la violación de los derechos humanos en Venezuela. Curiosamente, aquí el Partido Comunista, el MAS, el PAIS y otros no condenan en nada la violación de los derechos humanos en Venezuela. Quiero decirte que todavía extraña, yo creo que es consecuente, José Antonio, con negarle la condición de dictadura a la dictadura de Pinochet. Eso es un mérito, pero fue una dictadura. Y me tocó vivirla junto a muchos jóvenes en los 80. Yo fui presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción. Y tuve muchos compañeros muertos, asesinados, desaparecidos, torturados. Y quiero decirte que es por eso que no puede ser calificada la situación de Venezuela como una dictadura. Dame el nombre de cinco de tus compañeros porque los voy a anotar para buscar. Cabo Blican y Nostrosa. Muerto, Cabo Blican y Nostrosa. Muerto de un balín a la salida de la Facultad de Educación, la Escuela de Educación. Muerto, muerto, muerto. ¿En qué año? ¿En qué año? En el año 1984, la primera marcha que hicimos de la Federación de Estudiantes. Un balín en una protesta. Todavía era el nombre de Cabo Blican. Sí. Y llame otros cuatro. G. Carneme, muerto en la calle Bulnes, calle donde estaba la sede del Partido Socialista muy cercana. Muerto en el año 89. Ya estábamos en pleno proceso de la recuperación de la democracia. Y lo mataron por ser dirigente del MIR. G. Carneme. Tuvimos múltiples reuniones juntos. ¿Quién lo mató? Todavía no se conoce. No, ahora se conocen. Lo están investigando. Había jueces que estaban que se habían investigado. Y te quiero decir, Juan Teovejuna, te puedo decir, el Partido Socialista, el que me tiene 26 años, ¿tienen más de 400 detenidos desaparecidos? No, no. Tú me dijiste que conocías muchos compañeros tuyos muertos. Sí. ¿Qué carnet de Cabo Blicanostosa? Te puedo dar esos dos nombres. Ya, me dijiste muchos. ¿Tú me siento que fuera uno? No, está bien. Pero es que como de aquí, lo que pasa es que cada uno levanta lo que quiere. Entonces ahí dice, tengo muchos compañeros detenidos desaparecidos y muertos. Me mencionaste dos. Es grave. Sí, es grave. Uno, en una marcha por un balín. Carlos Lorca, el único diputado desaparecido. Sí, pero estamos hablando del año 73. Yo te pregunté de tu época. Era secretario general. Te pregunté de tu época. De mí, Carlos Lorca, estuve trabajando en la Comisión de Educación mucho tiempo que lleva el nombre de Carlos Lorca. Pero te pregunté en tu época. Por eso voy desmistificando las cosas. Mira, la vida humana, y tú eres un defensor de la vida, vale por uno o por cien. Eso no te lo voy a discutir. Y eso yo lo reconozco. Y te quiero decir que las personas que han muerto en la Araucanía, el matrimonio de Luxem y Macaí, también son muertes que hay que condenar. Antonio, lo condené como un crimen deleznable. No hay ninguna cosa que pueda justificar. Ni el crimen de los Luxem y el crimen de un carabinero. Yo tampoco justifico ninguna. Voy al tema de la dictadura que tú me sentías, si hay violación de los derechos humanos. Mira, no tengo ni un reporte de un detenido torturado, porque la verdad es que se han creado muchos mitos, como tú decís. ¿Dónde está la lista? Si tú me dices cuál, te podría replicar. Dame una lista de los torturados, porque López está... Hay 620 presos políticos en Venezuela. Es como los presos mapuches. Hay más de 70 loncos, mapuches, huaychafe, presos. Yo creo en el sistema judicial chileno. Creo en el sistema judicial chileno. No hay nadie preso en Chile que no esté preso por una condena de un tribunal independiente. Y en Venezuela no son independientes. Entonces, ¿de qué sistema judicial me estás hablando? Sí, aquí están presas, personas que están sometidas a un proceso. Yo podría discutir en algunos procesos, pero claramente tenemos un sistema judicial independiente. En Venezuela no. José Antonio, ¿tú faltas a la verdad? ¿O puede ser desconocimiento? Es que no he ido a Venezuela. Tú has ido varias veces. ¿No ha ido? No. Porque no sé si... No tengo esa facilidad de entrar y salir. Si pudiera, cualquiera puede entrar y salir. No hay ninguna restricción. Echan con procal, ni siquiera te piden pasaporte. Sí, un amigo mío entró y lo dejaron preso un tiempo, Felipe Cueva, y después lo mandaron de vuelta. Gracias a tu intervención también. Así que agradezco. Si fue a parar afuera de la cárcel a exigir... Bueno, quiero decir que a cualquiera que hace eso, aquí también al menos lo debieron. Te desafío que vayamos junto a la penitenciaría y saquemos una foto. No te va a pasar nada a ti ni a mí. Y a él lo metieron preso para sacarle una foto. ¿Cómo se llama esa cosa como tortuga que tienen donde meten preso a toda la gente? Sí, pero también hubo ahí una escaramuza. Pero fíjate que él fue una actitud provocadora que yo creo que no debería hacer. ¿Hubo un celular? ¿Sacarle una foto de un edificio es provocador? No, no. Mira, yo te agradezco porque tú interveniste para que lo pudieran mandar de vuelta. Para que lo pudieran mandar de vuelta al tiro a Chile. Y así fue. No, no al tiro. Tuvo un día, una noche preso ahí. Fue un día, los rodillas lo mandaron de vuelta. Yo viajé especialmente para eso. Viajé especialmente. Y dije, si no lo sueltan, va a llegar en la UDI un avión charter lleno a buscar a este joven. De hecho, yo ya tenía pasajes sacados. Tenían todos pasajes, por eso te perdiste el viaje. Entonces, yo siento que esta acusación de la violación de los derechos humanos forma parte, por cierto, de una campaña política mediática. Internacional de la CNN. Internacional. Pero te quiero decir, José Antonio, la foto que salió el día lunes, al día siguiente de la votación. ¿Cuánta gente votó en la votación? Mira, la acusación que ha habido de la empresa, que efectivamente... ¿Pero tú crees que sacaron 8 millones? No, ellos dicen que no son 8, sino 7. Ya. Entonces dicen, hay fraude. No, son 8 millones. Son 7 millones. Bueno, te quiero decir que votó el 41%. Resta el nido. ¿Sabes que sacaron más votos ahora que cuando eligieron a Maduro? Sacaron más votos ahora que cuando votaron por los parlamentarios. Hubo mucha más motivación. Como dice por ahí, sospechoso. Oye, pero yo siento que no puede ser calificado el régimen de dictadura. Yo he vivido las dictaduras. Hay mucha gente que ha vivido las dictaduras. Y te quiero decir, en Venezuela no hay dictadura. Hay un funcionamiento de los poderes separados del Estado. Y sobre todo, mira, no hay todo aquello que caracteriza a las dictaduras. O sea, ¿en qué dictaduras se hacen votaciones? ¿En qué dictaduras se hacen votaciones para que la gente pueda elegir una nueva constitución? ¿En qué dictadura? Solo te quiero decirte... En Chile. En Chile. En Chile se entregó el poder democráticamente. En la constitución del 80 estaba regulado. Y Elwin recibió por intermedio de Gabriel Valdés la banda presidencial de Augusto Pinochet. Eso no le quita la caracterización de dictadura a Pinochet. Yo no digo que Pinochet entregó democráticamente el poder. Cosa que no hizo Fidel porque se lo entregó de Fidel a Raúl. Y si Fidel tuviera vio, se lo atrapalía esa área de nuevo. Y Chávez se lo pasó a Maduro. Volvamos un poquito a nuestro país también. Hablemos un poquito de economía. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes esencialmente respecto al rol del Estado en materia económica? ¿Debe ser un protagonista o un simple espectador? ¿Partimos allá o sí? Vamos acá. No, pero solo decirte que a mí me extraña el silencio sobre México. México ha matado más de 150 periodistas en los últimos 10 años. Y hay más de 8.000 muertos al año. Nadie me habla sobre México ni sobre la corrupción de Brasil. Para que hable un poquito también de nuestro país. Vamos al tema económico. Yo puedo hablar de México y Raúl Escobar que está preso allá. Pero hablemos de nuestro país que la gente también quiere saber de eso. A ver. Este modelo económico en Chile se ha caracterizado, creado por los Chicago Boys, instaurado bajo sangre y fuego, porque esto se instauró en dictadura, el modelo económico neoliberal, los Chicago Boys, y que ha habido una continuación, por cierto, tanto de la concentración, luego de Piñera, de la nueva mayoría. Es un modelo que ha sido exitoso en crear riqueza. Crea riqueza. Pero ¿sabe lo que sucede? La concentra de manera abominable, de manera obscena. Hoy día en Chile el 1% más rico concentra el 30,5% de todos los ingresos nacionales. Chile es el país que tiene la mayor concentración de riqueza. El problema hoy día en Chile no es la extrema pobreza. Hoy en Chile es la extrema riqueza. Y esa concentración abusiva del 1% lo que ha llevado es que efectivamente tengamos un 50% de los chilenos, un 50% de los chilenos, que tiene un sueldo líquido de 305 mil pesos. Y el 71% de los chilenos tiene un sueldo inferior a los 700 mil pesos. Quiero decirte que esa concentración hace que el modelo no sea el modelo de bienestar ni de felicidad. Aquí tiene que haber, en mi opinión, más Estado para que haya más mercado, pero para que haya distribución de la riqueza. Por eso es que queremos negociación colectiva. En Chile negocia el 8%. ¿Sabes cuánto negocia en Francia? El 98%. En Alemania el 80%. En Suiza, Finlandia el 89%. En Chile solo negocia el 8% de los trabajadores. Su fuerza de trabajo. Y por lo tanto no puede con los empleadores regular su nivel de ingreso porque no tiene capacidad de negociación y no tiene capacidad redistributiva. Tenemos entonces un modelo concentrador abusivo. Y yo digo, quiero más Estado para que haya más mercado. Pero un mercado regulado. Porque ya la desregulación, que era el modelo propuesto, heredado de Pinochet, administrado por la concertación, luego con Piñera, ya sabemos lo que pasa. No hay autorregulación. El mercado no se autorregula, abusa y se consuma a sí mismo. Y lo que tenemos hoy día es un modelo en donde yo no estoy conforme. Soy un inconformista del modelo económico. Lo quiero cambiar. La razón de este modelo es un modelo que se ha impuesto, por cierto, a través de los poderosos que manejan la economía, manejan los medios de comunicación y no hay espacio para el cambio. Yo quiero decirte que han seducido a parte importante incluso a la izquierda, que efectivamente frente a este debate se conforman con modificar el modelo. Yo quiero cambiar el modelo. ¿Algún modelo mundial que a ti te interprete? Mira, uno mira Nueva Zelandia, Finlandia. Quiero decirte, Finlandia, la mejor educación del mundo neoliberal. No Venezuela, ni Bolivia. Cuba, la mejor educación de América Latina neoliberal. Y todos los médicos manejando taxi. No, es que yo pensé que tú ibas a decir que no voy a proponer Bolivia, Venezuela, Argentina, Ecuador, que son los países del área bolivariana, como le dices tú. Pero no, yo no creo en que tenga que haber más Estado. De hecho, creo que hay demasiado Estado, hay demasiados operadores políticos, hay una captura del Estado por los partidos políticos. Y yo lo que planteo es que voy a romper con la captura del Estado por parte de los partidos políticos. Y voy a entrar a picar, voy a eliminar los privilegios. Todos los hoteles cinco estrellas, todas las primeras clases en los aviones, todos los cambios de auto cada dos años, todos los viáticos, porque es una fiesta del derroche lo que hacen en este gobierno. En Chile hoy día, más de un millón, casi un millón de personas, casi un millón, 930 mil personas, dependen de un sueldo del Estado. Yo creo... ¿Tengo más médicos pagados por el Estado? Yo... ¿Más profesores pagados por el Estado? Sí, yo no tengo problema en que haya más médicos. Y de hecho, yo ahí comparto en parte la propuesta que hace el senador, pero sí pasando por la Unacom, preparando a los médicos que vienen a Chile. Pero claramente no necesitamos más Estado. No necesitamos que todos los chilenos paguen más impuestos para pagar más al Estado. El Estado lo que está haciendo ahora es ahogar la creatividad, ahogar el emprendimiento. Y nosotros necesitamos un Estado facilitador, que elimine los lomos de toro, que saque la burocracia, que dan la capacidad al Estado de crear empresas. ¿Ha funcionado? No, hombre. Si el Estado no quiere invertir, si los ciudadanos no quieren invertir... Mira, Chile está hoy día en una situación mucho mejor que otros países. Y antes se hacían en Chile los autos Yagán. ¿Te acuerdas de los autos Yagán? Sí, por cierto. Sí, Darica. Súper bueno. Hecho a combo y martillo. No duraban nada. Y los televisores, todas las cosas que se hacían acá. Hoy día tenemos más marcas de autos, tenemos más marcas de ropa, porque nos abrimos al mundo. Porque ese es el mundo moderno, el mundo globalizado. Entonces nosotros tenemos que invertir en educación, sí. En inglés, en matemática, en una educación integral, no academicista. Y eso es lo que no se logra en los régimenes socialistas, porque ahogan la creatividad al ser humano. Pero la política del chorreo, ¿ha funcionado en nuestro país? ¿Tú crees que un auto de la gente es más feliz? O sea, porque tú me dices... La gente está altamente endeudada, José Antonio, altamente endeudada. El 80% de las familias chilenas está endeudada tres, cuatro veces su capacidad de sueldo mensual. No, por el contrario, quiero que lo tengan. Pero quiero que lo tengan a un nivel de endeudamiento que les permita pagar sus deudas. Y te lo dice alguien que pasa permanentemente endeudado. En Cuba, en Cuba, sí. De hecho, tenía ahí un problema. No, porque eso fue un juicio en... No sé, pero en Cuba, en Cuba, en Cuba los autos son del año 60. Entonces yo quiero que la gente pueda tener acceso a bienes. Y todo lo que sea endeudamiento, todo lo que sea abuso, todo lo que sea que las personas sean restringidas en eso, bueno, trabajémoslo. Pero lo único que genera más riqueza es el mercado, no el Estado. Es así, mira, eso yo te puedo... Dame un país donde el Estado sea dueño de las fuentes productivas y sea un país desarrollado. Yo lo he dicho, José Antonio. Porque en Finlandia... José Antonio, yo quiero un Estado empresario, no propietario. Quiero un Estado empresario. Quiero que el Estado... Tú vienes de Arauco. ¿Qué solución le das a Arauco? Yo he dicho, tenemos que hacer acuicultura en Arauco. Tenemos que hacer acuicultura de tierra. Y para eso, necesito que el Estado sea capaz de correr el riesgo de la inversión inicial. Así se industrializó Chile. Así se creó Guachipato. Pero es que tú en Arauco quieres que la tierra no se haga nada. Así se crearon los puertos. Tú quieres entregar la tierra a personas que no la quieren trabajar. Pero la verdad es que es tierra ancestral. Ellos podrán no trabajarla. Sí, pero es que tú dices... Es contradictorio todo el momento. Quiero un Estado que sea capaz de invertir. Y ese Estado está en los países que tú admiras. Finlandia, Alemania, en todos esos países. El Estado empresario, acompañante. ¿Dónde en Alemania? Y el Estado va a ser empresario, hombre. Escúchame, acompaña... Me voy a decir que la BMW, que la Mercedes... Acompañan con inversiones, con subsidios. Pero, pero... Solo te quiero decir que... Te invito a Alemania. Ahí sí que te puedo invitar. Que cuando no quiera... Te puedo invitar a Alemania. Un Estado que cuando los ciudadanos no quieran invertir. De las únicas empresas que dan que ando alemanas que es pública son los trenes, que funcionan bien, pero se gastan toda la plata del mundo. Porque no es rentable. En todo el mundo son subsidios. Entonces, no te voy a decir este punto. ¿Tú eres partidario de Transantiago? Por favor. Yo quiero que Transantiago sea del Estado. La única manera... Pero si no es casi del Estado... 900 millones de dólares que nos cuesta ese engendro es que sea parte... Tú dices que el Estado lo va a hacer mejor. Pero te invito. Yo estuve en Madrid. Estuve con Andrés Chávez y con Andrés Zaldívar. ¿Sabes lo que nos decían? El mejor transporte público de Europa. ¿Se fueron en primera o en turistas? Yo me fui siempre en turistas. ¿Siempre en turistas? Siempre en turistas. ¿Y ellos se fueron en primera o en turistas? No, no sé. No fui a la edición, chicos. Mira, claramente estuvimos en Madrid. ¿Sabes lo que nos decían? Déjame hacer esta sucesión. Muy breve. Dale el dato a Guille que viaja en primera. Perdón, a Telier que viaja en primera. En Madrid el transporte público vale un euro y tú pagas un euro para ir a cualquier lugar que quieres. Madrid recibe 70 millones de turistas. El principal ingreso a España es el turismo. Tiene el mejor transporte público de Europa y el ayuntamiento se gasta 1.400 millones de euros y recibe, por concepto de pasaje, 700. En Chile, en Chile, en Chile, en el Estado. ¿Hagamos que la gente participe, señor Casas? ¿Hagamos que la gente participe también? Veamos qué es lo que le están preguntando. Maximiliano Rojas. ¿Cuán dura debe ser la mano en torno a la inmigración en nuestro país? Un tema candente. A ver, acaba de renunciar el director de Tertanjería. Chile requiere urgentemente una ley que regule la migración. Eso es claro. Y te quiero decir que el nivel de migrantes en Chile está en el 2,3% de acuerdo a la población total. Todos los estudios internacionales señalan que los problemas se empiezan a suceder en los países cuando eso supera el 4%. Y los migrantes que han llegado a Chile, paradojalmente a lo que pueda creerse, hicimos tres sesiones especiales, en mi condición de presidente de la Comisión de Derecho Humano, Nacionalidad y Ciudadanía, y efectivamente el nivel de estudio de la gente que está llegando a Chile es elevadísimo. Los chilenos tienen 10,6 años promedio de estudio. La migración que viene hoy día de Haití está en los 13 años. La que viene de Venezuela, casi 14 años. La que viene del resto del mundo está todo sobre el promedio de Chile. Hemos recibido migración de alta especialización. Sin embargo, por eso que tienes muchos médicos venezolanos trabajando en un sectoral. Arrancando maduro. Solo quiero decirte que cuando la salud se ha deteriorado es porque efectivamente la economía tiene graves problemas. Y quiero decirte que se han venido a Chile y yo los quisiera dar vuelta en Venezuela. Y para eso estamos trabajando, para tener médicos chilenos. Yo me alegro que hayan llegado. Pero yo espero que ellos puedan regresar a su país. Y vienen arrancando la economía. No vienen arrancando una dictadura. Pero aquí, Poli, mano dura, lo que preguntaba el televidente. ¿Mano dura a la inmigración o no? Yo soy partidario de que se aplique la ley. Hoy día existe una ley. Será una ley antigua, pero existe una ley. Yo hago una diferencia entre las personas que ya están en Chile y los que están por venir. A los que están por venir hay que decirle, mire, esta es la ley. Y la ley dice que usted puede entrar como turista, como trabajador, como inversionista, como estudiante. Si viene como turista, entra como turista y sale como turista. Para todas las personas que quieren venir hoy día a Chile hay que aplicar la ley. Porque hoy día ya estamos en un nivel donde nuestros servicios públicos empiezan a no dar abasto en salud, en seguridad, en educación, para acoger a todas las personas que vienen. Algunas vienen, a mi juicio, arrancando de maduro. Otros vienen arrancando de la pobreza de Haití. Y nosotros somos un país de puertas abiertas, sí. Pero tenemos leyes. Y esas leyes hay que aplicarlas. Las personas que ya están, ya han generado vínculos, están trabajando. Es muy difícil decirle, mire, usted se tiene que ir. Y la ley se le aplica a todos. Si alguien delinque, si aquí tenemos personas que vienen de Colombia, que lamentablemente algunos de ellos nos trajeron este concepto del gota a gota, que es un préstamo que se va recogiendo todos los días, esa persona está cometiendo un delito de usura. Y se tienen que ir presos. Y hay que aplicarle el rigor de la ley. Y eso es para chilenos y extranjeros. Yo lo único que hago es decir, hay una ley, hay que aplicar la ley, el gobierno cierra los ojos, el gobierno no hace nada frente a una situación real que está ocurriendo. La ministra de Salud dice, no hay control sanitario para todos. No hay. Es cosa de ir al aeropuerto y ver cómo entran las personas y nadie le pregunta nada. Y eso tiene que cambiar. ¿Nos queda muy poquito tiempo? A ver, ¿Nos queda muy poquito tiempo? Chile es un país de inmigrantes. Yo soy hijo de Alemania. Y quiero decirte que claramente la migración hay que mirarla en lo que nos puede contribuir y soy partidario de que hay que regular. Se desbordó. Hay tráfico de personas. O sea, se están trayendo personas engañadas a Chile bajo un contrato falso y se están viviendo hacinadas. Es un descontrol. Creo que efectivamente se requiere, y ahí vamos a trabajar de manera conjunta, gobierno, oposición, los independientes, para que la regulación de inmigración pudiera establecer condiciones. No tenemos un gobierno. Este es un desgobierno. Anda tú a plantearle algo al gobierno. ¿Con quién hablas? ¿Quién dirige? ¿Dónde está el ministro del Interior? No existe. Entonces hay un desgobierno. Hablemos un poquito respecto al tema... ¿Quiénes señores que podemos coincidir? Está bien. Hay un punto ahí que hay que trabajar. Un tema que puede que no estén de acuerdo, queremos saberlo, matrimonio homosexual. ¿Un derecho o un sinsentido, señor Castro? Yo hablo de matrimonio homosexual, no de matrimonio igualitario, como lo suelen hacer, y soy contrario al matrimonio homosexual. Para mí el matrimonio es entre un hombre y una mujer, y la familia se constituye en base a un hombre y una mujer. Mirá, yo había firmado un proyecto de ley con Fulvio Rossi, con Yurik Yurardi, porque dijimos que íbamos a tener un mecanismo que era un paso de la convivencia que el proyecto Alem, de la unión civil. Retiré mi firma de ese proyecto, porque creo que, en definitiva, todavía no se aprobaba el proyecto de unión civil. Se garantizaron los derechos de las parejas homosexuales o de las parejas de lesbianas. Se garantizaron sus derechos, antes que iban abandonados, no tenían derecho a la herencia, derecho a la salud, y por tanto vivían en la desprotección. La unión civil generó un conjunto de derechos regulados por una ley que establece que puedan convivir, porque de hecho conviven, es una realidad innegable, y creo que el matrimonio igualitario va a ser un proceso de lento desarrollo en Chile, producto de la sociedad chilena, que demoró 105 años, 105 años en aprobar el divorcio. 105 años. Pero la pregunta fue directa. ¿Tú eres partidario del matrimonio homosexual? ¿Tú votarías a favor? Si fuera mañana el proyecto, ¿lo votas a favor? No presentaría un proyecto a favor de eso. Pero el gobierno lo va a presentar ahora, en agosto. Si tú querías que votarlo al día siguiente, ¿cómo lo votas? ¿Sí o no? No votaría a favor. A favor. Sí, esa era la pregunta. Igualdad de género. ¿Existen hombres y mujeres de nuestro país? A ver, lo que pasa es que está la pregunta, creo que tiene un concepto que no es apropiado. Hoy día hay disparidad y eso hay que enfrentarlo. Hay disparidad de sueldos entre hombres y mujeres. Hay situaciones de violencia más fuerte contra las mujeres que contra los hombres. Y eso hay que enfrentarlo. Pero el concepto de género viene asociado a la ideología de género. Y por eso yo trato de separar la palabra género de las diferencias que pueden existir entre hombres y mujeres. La ideología de género apunta básicamente a decir que los niños nacen neutros, que no nacen ni hombres ni mujeres. Yo tengo nueve, y déjame decirte que cuatro nacieron mujeres y cinco nacieron hombres. La ideología de género dice, mire, esos niños nacieron neutros y cuando tengan cinco años lo van a definir. Que si hay disparidad en el ingreso entre hombres y mujeres, sí. Y hay que trabajarlo, sí. Que si hay violencia psíquica y física más fuerte en contra de las mujeres, sí. Y hay que trabajarlo. Mirá, hemos aprobado la identidad de género después de tres años y medio de discutirse en el Senado. Y estuvimos debatiendo largamente con todos los especialistas. Y no es exactamente, José Antonio, de que tú le dé a los niños la opción de sentirse hombres o de sentirse mujeres. Solo quiero decirte que ha quedado regulado y esto no se establece para los menores de 14 años. Menores de 14 años. Y por lo tanto lo que hay son datos reales de casos en donde efectivamente la niña no se siente niña, se siente hombre. Actúa como hombre. No lo logra saber. Y lo que se hace es reconocer el sentimiento íntimo que ella posee en torno a vivir de acuerdo a lo que siente. Esto es un caso excepcional, desdíamente calificado. No es la generalidad. No es que se le ande diciendo a los niños, haciendo una oferta, tú que eres niño o niña decide. Eso no es así. Creo que se ha extremado el argumento. Y quiero decirte que está ampliamente avalado de que, mira, no solo la felicidad de esta persona, sino su condición de aportar a la sociedad pasa por la libertad de asumir esa condición. Y yo voté a favor de que efectivamente no fuera por única vez. El proyecto venía, que podía haber un cambio de identidad y género por única vez. Yo dije, no puede ser. No puede ser porque hay también margen de error. Y quedó abierto. Es decir, puede haber un margen de error. Puede haber un retroceso. Y no dejándolo atrapado en una decisión que pudiera ser equivocada. El proyecto inicialmente era muy distinta al que aprobó el Senado. Y inicialmente tenía esta consideración que yo digo que era para menores de 14 años. Pero bueno, que digas que no existe vida. O sea, no ha quedado para los menores de 14 años. No, no. Eso lo reconozco, que se cambió la ley. Pero la ley venía con ese enfoque. Yo no sé quién presentó ese proyecto de ley, pero venía con ese enfoque. Y también decir que hoy día va a ser más fácil cambiarse de sexo que de nombre. Queremos agradecer a toda la gente que nos está viendo a esta hora. Ahora, un minutito, un minutito para que cada uno entregue unas palabras finales a la gente. Bueno, yo creo que este tipo de encuentros son muy buenos porque van quedando en evidencia las visiones, las posturas, ¿no es cierto? Y lo que uno quiere hacer para el país hacia adelante. Yo invito a la gente a volver a creer en la libertad, en las personas, no en el Estado. Y los invito a quienes todavía tengan posibilidad de firmar por CAST en cualquier notaría. De aquí al 17 de agosto sigo juntando firmas. Ya tengo más de 45 mil, pero me gustaría poder contar con más firmas para presentar mi candidatura al 17 de agosto frente al CERB. Señor Navarro, 60 segundos. He tomado la decisión junto a mi partido, Partido País, y mucha, mucha gente, dirigentes sociales a lo largo de todo Chile, de hacer la presentación a la candidatura presidencial porque queremos transformar Chile. Queremos recuperar la dignidad de los trabajadores, la dignidad de la patria, la dignidad de Chile, perdida en un modelo económico que solo ha concentrado riqueza y no la ha distribuido. Chile es de todos. Y este modelo económico lo que ha hecho es traicionar, traiciona a la patria respecto de la riqueza que Chile produce para los chilenos. Hoy día los chilenos no son beneficiarios de esa distribución porque hay un modelo que así lo determina. Quiero ser presidente de Chile para devolverle esa dignidad a todos los chilenos, a los trabajadores, a los hombres y a las mujeres. Y para eso también estamos juntando firma, José Antonio. Vamos en 32.000 porque tuvimos que primero inscribir el partido y espero poder inscribir mi candidatura y poder contar con el apoyo de la sociedad chilena. Y este debate lo agradezco, aunque es de la izquierda a la derecha, siento que ha sido con respeto. Muchas gracias a ambos por estar con nosotros, pero por supuesto a ustedes también por habernos acompañado durante este debate en el marco de las presidenciales. Ya sabe que usted, si quiere, puede seguir comentando esto a través de nuestras redes sociales en el Facebook de Radio Bio Bio, también en Twitter, hashtag Frente Regional. Muchas gracias.